CAHUAMAN Los consejos de CAHUAMAN Desde Santa Mónica, a algún lugar del planeta, CAHUAMAN y escroto ¿Qué onda, Hams? ¿Qué onda, mi CAHUASH? Oye, vamos a hacer algo diferente el día de hoy A ver Como reventó con todo nuestro video de Yaritza y sus achichincles Pues, ¿qué crees? No me digas Sí, Culebra Neta A ver, ¿qué? Pues que por fin probaron el pozole del barrio No, Culebra La tenemos en videollamada, Hams ¡Ah, cabroneta! ¡Simón! ¡Yaritza, ¿cómo andas? Ahí te hablan ¡Ah, chingami! Sí, ella le habla a los perros así, como César Millán Ah, bueno, ¿qué onda, Yaritza? ¿Por qué no te gusta la comida mexicana, hombre? ¿A poco prefieres el chicken que un chicharroncito mamalón del tianguis? No, me estás hablando en español, por favor ¡Uh, la, la, señora francesa! ¡Uh, ya te estás peinando! Aparte, peinada, vienes y me gritas como si fueras la chola No, mamacita Ahorita mismo te mandamos a Washington Fíjate No te estoy gritando Nadie te está gritando ¡Cómo, chingao, no le estás gritando a mi compa el caguamán! ¡Su vieja nada más lo trapea! Ey, ya no me defiendas, comp Espérame Nada más su ruca le grita y hasta le pega Porque el otro día escuché Espérate, espérate, culebra No, 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 espérame tú Así como rabájale tres rayitas Porque ahorita mismo te mandamos a comer espárragos Pa' que los pruebes ¡Ah, cabrón, otra vez me chista! ¡Eh! ¡Shh! 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 ¡Sí! Bien, muchacha ¿Es usted acaso merecedora De tanta crítica por parte de la audiencia Medios de comunicación e influencers Por tan desatinadas declaraciones por parte suya Y de su agrupación musical? ¿Qué le hizo este país que tanta gracia le ha otorgado A cientos de miles de artistas de talla internacional Para ofender la gastronomía que ha llegado hasta el último rincón del planeta Tierra Aplaudida por todos los continentes Hasta los que están por debajo del mar Gracias Al contrario, su majestad ¿Ves, culebra, ahora qué quieres? ¿Que te besen los pies? ¡Oh, que la madre otra vez! ¡Ahora cómo quieres que te hablen! Pues como me estás hablando ahorita ¡Ah! ¿Así quiere que le hablemos, su majestad? Sí, pero no me estás diciendo ¡No me grites! Perfecto Vamos a ver Yaritza, ok, ok Su majestad ¿Por qué es que viene a México a promocionar un sencillo en español? Tiene la estampa de la muchacha que protagonizó Roma Usa vestimenta de cholos de LA Y usted, además de despreciar las viandas populares gastronómicas ¡Habla en inglés! Y español medio mocho como si fuera integrante de los N-Zinc Eso no significa, nomás porque canto en español La gente me escucha Que son de México, no importa Si yo hablo inglés más que en español Si no me pueden, si no me quieren escuchar O no quieren estar muy vivo y no entienden Pues voy a hablar en español cuando yo quiera Voy a hablar en inglés cuando yo quiera Yo pienso que Pues, si no les gusta, se pueden ¡Ey, ey! Ya estuvo bueno, culebra Ya estuvo bueno Bájale tu tren, bájale tu tren ¡Ay, no empieces! ¡No empieces! ¡Tú nos estás mandando al diablo, morra! Así, así Así que, hable bien, hable bien Así empiezas Y así terminamos, ¿qué te parece? Desatinar esta llamada, Holmes Nos hubiéramos mejor dejado extorsionar por un ñero De los que te quieren cambiar la tarjeta de crédito, Holmes ¡Tira el león! ¡Ya no te volvemos a marcar, Yaritza! ¿Qué crees? No sé, si tú me quieres hablar está bien Si no, pues también ¡Y viva México, culebras! ¡Viva México! ¡Y el pozol en el barrio! ¡Viva México! ¡Ahhh!